qué tal amigos les saluda alex zamora nuevamente les traigo otro proyecto en este proyecto les voy a mostrar cómo es que hacemos o cambiamos el borde de lo que es una piscina nosotros aquí le llamamos scoping vamos a cambiarlo aquí había una piedra ya se los se los había mostrado en el vídeo de cuando comenzamos este trabajo tenía una piedra y en este proyecto pues lo vamos a cambiar por concreto entonces les voy a enseñar les voy a dar detalles de cómo es que lo encoframos y cómo es que hacemos todo el concreto así que amigos espero les guste el vídeo les invito a suscribirse y espero y disfruten este vídeo para encofrar lo que es el bordo de la alberca estamos utilizando esa madera que se conoce como siding cortamos cortamos también dos pedazos de siding es de media pulgada de espesor y esos dos pedazos se clavan aquí donde va el azulejo de la alberca se clavan con clavos de concreto y ya después se le pone lo que es esa hoja es de 8 pulgadas ya se va poniendo todo enfrente y le estamos dejando un espesor de de dos pulgadas y media en la parte de frente en la parte de atrás va a tener tres pulgadas ya después se los voy a mostrar se le hace un pequeño hoyo para poder guiar el tornillo los hoyos están haciendo exactamente en la junta del azulejo se hace el hoyo en lo que es exactamente la junta del azulejo y ya después nos vamos a retocar lo que es la lechada así es como se hace así es como se clavan las maderas para que nos quede un poquito salido hacia el frente vamos a rellenar a esos hoyitos que ven también para que todo quede totalmente liso ya así va quedando se le pone un tornillo ¿qué medida de broca es? es 5.32 5.32 y así le entra un tornillo de los de DEC así es como se hace se le va a poner ahí otra más para que nos dé el espacio que estamos buscando que es lo que normalmente se hace para este tipo de aplicaciones y así va quedando ya el encofrado ya nada más le vamos a poner su acero su varilla y aquí le vamos a poner una tabla para poder desencofrar y poderle hacer su acabado aquí al concreto lo mismo aquí en este escaloncito y así es como se va a ir lo estamos poniendo a la misma medida lo estamos acomodando con unas cuñas madera la madera de atrás también va quedando igual a la misma a la misma medida a lo mismo a lo mismo de ancha todo alrededor y ya también se están haciendo los que son los hoyos para ir poniendo la varilla la varilla se va a poner con un hipaxi en general i o he a i a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí se le está poniendo el hipaxi Y ahí se van poniendo ya las varillas Previamente se le limpió bien lo que es el polvo Y este es el hipaxi A ver, presta el producto Este es el producto, miren De Simpson Ellos también hacen todos los tipos de De amarradores para madera Y todo eso Y ellos también hacen el hipaxi Entonces es lo que se está utilizando aquí Aquí también ya lo que es la alberca Ya se amarró toda la varilla Que pueden ver, pusimos dos varillas Como ya les había mostrado Estas varillas están en hipaxi Está una en el frente Y otra en la parte de atrás Y la estamos doblando Una la estamos doblando hacia atrás La otra la estamos doblando hacia enfrente Y ya sobre esa estamos amarrando Lo que son estas varillas Que van todo alrededor Entonces tenemos dos Y eso es lo que tenemos aquí En lo que es la La alberca Para este bordo de concreto La alberca La alberca La alberca La alberca La alberca Por eso se está utilizando en el frente ese martillo Para que quede bien Para que haga lo que se puede decir Lo que es el trabajo del vibrador Y ya pues en la parte de atrás no es necesario Esta es la tapadera De lo que conocemos aquí como el skimmer Y agarramos una tapadera La pueden ver allá Que también se les pone concreto Y es como se ponen ahí nomás pareja Y también se le va a hacer su acabado A la tapadera ¿Verdad? Sí señor ¿Verdad? 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 Aquí ya se le está dando la última pasada Y ya una vez que se le da esa última pasada Ya el paso final es Pasar lo que es la esponja Pasar lo que es la esponja Para ir borrando cualquier Cualquier marca de lo que son las llanas Así es como lo hacemos Ya han visto también este Este paso lo han visto Allí en los trabajos de las encimeras Entonces es algo muy similar Le vamos a dar un acabado liso A todo lo que es el bordo de la alberca También este lado ya quedó Miren Ahí quedó todo escaloneado Todo bien bonito En la parte de atrás también Como han estado viendo Se le ha estado dando el acabado Ahorita todavía falta aquí una última pasada Y ya se le va a pasar lo que es la esponja Bueno ya está quedando todo el trabajo Todo el proyecto Ya se le están dando los toques finales Aquí ya en esta área Miren Esta área donde se escalonea Pues ya quedó todo bien detalladito Esto es prácticamente similar A cuando hacemos las encimeras Normalmente Como queda esta parte Esta parte trasera Miren que le dimos su acabado Así tuviera que quedar En la parte de adentro Pero el cliente Utiliza la alberca a diario Y no quiso que lo hiciéramos De esa manera Porque teníamos que haber sacado el agua Y tendríamos que haber puesto Andamios en la parte de adentro Para poderlo trabajar Pero como les digo Él estaba utilizando la alberca Y por eso es que le hicimos este método Y ya después Una vez que ya Desencofremos la parte de enfrente Pues les voy a mostrar también Lo de enfrente ¿Todo salió bien Arturo? Todo bien Eso es todo Arturo ya lo conocen aquí De mis videos Ya lo han visto Arturo es el mero mero Del concreto El maestro del concreto Más de 10 años Que Arturo siempre me ha hecho Mi concreto Y la verdad que Pues es un experto Es lo que hace él a diario Y los muchachos que vienen Con él también Y aquí está la tapa Ya quedó también Ya quedó todo terminado Ya nomás vamos a limpiar allí Ya la vamos a colocar Y va a quedar igual Del mismo concreto Amigos pues con esto me despido Con esto despido este video Espero les haya gustado este proyecto Fue el primer proyecto Que hicimos de este trabajo Ya tenemos todo hecho Lo que son los cimientos De todo lo demás El siguiente proyecto va a ser Hacer los encofrados Para los muros de contención Así que estén al pendiente de eso Entonces con esto me despido amigos Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video